Hola amigos, hoy vamos a hacer un review de este amplificador con un chip TDA7377, funciona a 12 volts y tira aproximadamente unos 35 watts por canal. Lo compramos en Aliexpress, la marca es Aishima, tiene un buen grado de puntuación, vale aproximadamente 9 dólares y el resultado es excelente, si usted quiere armar un proyecto, lo bueno que tiene 3 potesiómetros, este es el aparato, si usted quiere armar un proyecto con una caja acústica, yo diría que esto es lo ideal, más o menos una fuente de 12 volts y un mínimo de 4 amperes ya es suficiente, acá está funcionando a mucho más de 4 amperes, está conectado a una fuente de computador, acá tenemos el potenciómetro y la entrada auxiliar, salida de parlante izquierdo, salida de parlante derecho y la toma de la fuente, bueno, este es el disipador, el tamaño no es muy grande y acá tenemos unas cajas Philips que suenan bastante bien, son de 3 días y más más o menos se equilibra con la potencia que nos ofrece esta placa, ahora le vamos a poner un poco de música para probarla, vamos a probar con el track mío, Lugans Neulomix, este, para no va de derecho, vamos a usar la música nuestra, el micrófono de este celular no es bueno, este, en cuanto a la potencia, este, es algo como diría, como para un uso estándar digamos, no, una potencia de alrededor de 60, 70 watts para, para el hogar es buena potencia, este, vamos a subir un poco el volumen, el único detalle que yo vi que si el auxiliar es bueno usarlo con la PC, no, porque si conectas el celular acá, el volumen ya no es tan alto, no, ya es más limitado, pero para conectarlo al PC funciona muy bien el jack, y en cuanto a una placa reproductora, digamos MP3, este, ya sale más bajo, saldría más bajo digo yo, porque ya lo probé yo con una placa, y en lo que anduve estoy averiguando yo, que este amplificador, no es clase D, no, es clase AB, que la clase D, tiene, viste, otras características, en cuanto a consumo de energía, no, pero, en clase AB, se dice que tiene mejor calidad de sonido, a lo que se repete en calidad de sonido, es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.